Tú no me dejas en paz, en mi mente no me dejas en paz. Pensar en ti, beber, te vas a todo veros. Me llena tu nombre, tu cara, me diste como un perro. Ni me la me deja, que yo me diste como un vuelo. Te ayana, te diré, yo. No me gusta, 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 no me gusta. No me gusta, 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 no me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!